Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente viernes. Vas a la librería, estás buscando un libro de ficción política, en los estantes asoman sinceramente y primer tiempo, estás por tomar una decisión y en ese momento se te acerca un chico que cobra por unidades vendidas al menor precio y de mejor calidad y te dice che pibe, ¿querés que te muestre lo último en la categoría? Acto seguido te lleva por un pasillito, coloca una llave que le pende del cuello en una caja fuerte, abre la puertita del artefacto y al disiparse el humo vislumbras una tapa urinegra que promete contener todas las respuestas a tus preguntas. El loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Obnubilado por las sagradas escrituras, le consultas al vendedor cuánto por ese trozo tangible de fuerzas del cielo y te contesta que 6 mil pesos. Rápidamente sacas unas cuentas, concluís que con tus dos yaguaretés, tu billete de dictador peruano y tu San Martín de género fluido no te alcanza y le contestas que te agarró sin cambio, que le dejas más 10 a virreco pero que preferís esperar hasta la noche. ¿Por qué? Porque conoces la mano invisible del mercado, sabes que Adam Smith no se equivocaba y que los herederos tienen un contrato con los chivos que les hace sacar video por cualquier cosa con lo cual tarde o temprano van a abordar el libro. Si ese fue tu caso te confirmamos que tomaste la decisión correcta. La semana pasada nosotros estuvimos frente a la misma disyuntiva pero elegimos ir hacia adelante con miedo. El coraje no es la ausencia de miedo, es ir para adelante con miedo. Y ustedes se preguntarán, ¿no tenían algo mejor que hacer con esos 6 mil pesos que dárselos al Juan Luis González este? ¿Para qué o sea digamos le transfieren recursos al enemigo? Bueno, la realidad es que a nosotros nos gusta hacer ese tipo de ejercicios, sumergirnos en las fauces del pensamiento antitético al nuestro para ver qué se estila por otros lares y hacer críticas o valoraciones tan fundamentadas como podamos. Además nobleza obliga al libro, es un libro entretenido de muy fácil lectura que aporta tal vez una de las primeras si no la primera reconstrucción medianamente elaborada de los hechos que venimos siguiendo desde la fundación de este canal con excepción quizás de los perros espectrales, la telépata que negociaba con los mosquitos y las resurrecciones de Cristo. Pero antes de seguir, toma 5 dólares gratis. ¿Querés saber cómo reclamarlos para comprar tu juego favorito, Robux o lo que quieras? Deja que te comente sobre Honeygain, una aplicación que te da dinero por usar internet. Es más, por estar viendo esto te están regalando 5 dólares. Pero primero veamos cómo ganar dinero con Honeygain. Lo primero que tenés que hacer es descargar su aplicación y darle acceso a tu internet, pero tranquilo que en ningún momento van a entrar a tus cuentas personales o ver tus fotos. De lo que trata Honeygain es básicamente una aplicación que recopila datos públicos de tu internet y los vende para hacer estadísticas, publicidades o estudios de mercado y te recompensa pagándote. Algo que hay que aclarar es que no te vas a ser millonario usándolo, pero sí te va a servir para comprarte servicios digitales, juegos o por ejemplo el pago de Netflix. Así que simplemente descarga la aplicación desde el enlace en la descripción y usa mi código al verde para ganarte 5 dólares gratis. No te pierdas esta increíble oportunidad y reclama tus 5 dólares. Sigamos con el video. Hay que bancar a los chivos. Juan Luis González, el autor del libro, trabaja en la revista Noticias de Diario Perfil. Diario que es propiedad de Fontevecchia, al cual Milei le solía conceder entrevistas y donde compartió un polémico debate con Grabois. Sin embargo, la relación entre Milei y el periodista se cortó cuando el diario denuncia una serie de plagios en sus libros. Pero bueno, yendo a la sagrada escritura, el libro consta de 237 páginas, un prólogo y 16 capítulos. Los capítulos no siguen un orden cronológico, sino que son más bien temáticos. Los títulos de los capítulos son entre aleatorios y polémicos, lo cual hace difícil inferir de antemano de qué tratan y sus nombres suelen ser algo así como frases sueltas del lindo salario, tipo los pecados del padre, el rincón del vago, dios en el bolsillo, la misión y la misión 2. El prólogo arranca relatando una entrevista que tuvieron Milei con Trevuken a 24 en la cual, sin avisar la producción, colocó una imagen de Conan que llegó al economista en una especie de trance, y la utiliza como disparador para desarrollar la punta de lo que será uno de sus argumentos centrales en la crítica despiada dada al economista. El amor que éste sentía por su perro como muestra de su desequilibrio emocional, el fallecimiento del perro en octubre de 2017 y su posterior clonación en mayo de 2018. Según González, 50.000 dólares más impuestos es lo que le salió a Milei clonar a su hijito de cuatro patas en Estados Unidos y el resultado de la transacción habrían sido seis clones. Todo lo que cotiza es susceptible de ser comprado o vendido. Los ya conocidos Murray, Milton, Robert y Lucas, además del supuesto reemplazo del Conan original y otro que habría fallecido tempranamente a quien Milei llamaría el angelito. El espíritu de éste junto al espíritu de Conan le habrían abierto un canal de luz que le comunicaría directamente con el uno, o sea Dios, quien a su vez le habría encomendado a Milei ser presidente. Para respaldar su argumento, el autor nos manda a revisar la visita de Milei a Infama de agosto del 18 en la cual el economista se presentó con sus cuatro hijos de Conan aunque sin llevar a Conan. Miren lo que son estos, son los hijos de Conan. Mis nietos. Tus nietos que es la primera vez que salen casi a la calle porque... No, no, la primera vez que literalmente que salen. ¿Murray es el que tiene Cora? Vení mi vida. Es el más grandote de todos. Acá está. Es Murray y por Murray Rothbard. Rosa es Milton por Milton Friedman. ¡Ay, Milton! ¡Ah, Milton! ¿El otro de Guido? Y el otro se llama Robert y este Lucas por Robert Lucas porque estos dos siempre están juntos. El orden espontáneo. ¿Se dan cuenta que Adam Smith no se equivocó? La verdad es que vamos a contar a la gente que la idea era conocer a Conan también en persona y pero la verdad es que no sale mucho y solo sociabiliza con poca gente, ¿no? Sí, solo sociabiliza con poca gente. Mi hermana, Cari, con Diego Giacomini que nos acompañó hoy y nos ayudó. La agonía del Conan original y la desesperación del economista frente a lo inevitable lo habrían llevado a ponerse en contacto con personas que lo ayudaran a comunicarse con este y así habría dado primero con un brujo de nombre Gustavo y luego la celebré Liliana Melamed, famosa por sus diálogos con los mosquitos y con el bicho 19. Más chica, a los seis años, hubo una película que era el Doctor Doolittle pero la película la original, la que era un musical y yo me acuerdo haberla visto y que dije, ah, eso es lo que yo quiero ser. Che, buena juntada, Sermon. Encanta. Empecé a sentir que había una conexión diferente con los animales. No comen. Nuevamente, según el autor y sus fuentes nunca mencionadas, con los clones Milley habría conformado una suerte de gabinete en las sombras cuyas funciones irían desde la estrategia general en cabeza de Conan y el análisis político en cabeza de Milton. A su vez, con el ya mencionado Canal de Luz, Milley también mantendría conversaciones con economistas difuntos como Ayn Rand y Rodbar. Puro Sara Sasara. Otra crítica del periodista, tal vez un poco más válida, aunque parcialmente contradicha en el desarrollo del mismo libro, es la decisión del economista, según el autor impulsada por Kikuchi, de cambiar de estrategia electoral después de los resultados del 21. A partir de entonces se privilegiarían los armados provinciales, los sellos de goma y los personajes turbios del interior por sobre las construcciones distritales del Partido Libertario. El autor cifra la génesis de esa transformación en la noche del 14 de noviembre del 2021. Ese domingo se realizaron las elecciones generales para cargos legislativos y Milley celebró su 17% en el Luna Park. De noviembre del 21 a junio del 23 había un año y medio y seguramente se haya privilegiado la seguridad de llegar con armados ya existentes a apoyarse en un partido libertario que en muchos distritos aún no contaba con todos los avales necesarios para poder participar. El costo de esto fue el descontento de los militantes provinciales, máximos conocedores del historial supercasta de la mayoría de esos armados y la erosión del relato anticasta que hoy le juegan contra el libertario. También le valió la ruptura con varias figuras centrales del armado que denunciaron esta movida como una traición a los principios del espacio. El más importante de ello fue Maslatón aunque también lo acompañaron varios influencers como Danann o El Presto. Siguiendo esta línea la autora es un repaso pormenorizado del historial casta de los aliados provinciales de Milley siendo el caso más paradigmático el de Bussi. El tercero de los flancos que el periodista elige para atacar a Milley es su inserción en los medios. En este sentido la autora abona la teoría de que el éxito mediático de Milley habría sido consecuencia de una suerte de ingeniería diagramada por Eduardo Urnequian, el presidente de Corporación América, gestor de buena parte de los aeropuertos del país. El empresario además posee una porción de acciones importantes en Grupo América, empresa de medios dueña del canal homónimo y a partir de esta influencia habría empujado por posicionar a Milley en el canal. El objetivo habría sido atacar de manera sistemática a Macri y Marcos Peña de quienes temía que le arrebataran la concesión de los aeropuertos. Es decir, según el autor del libro Milley habría sido en parte un invento del magnate para proteger sus intereses económicos. La primera aparición en este canal fue en julio del 2016 y el vehículo elegido a tales fines fue el programa Animales Sueltos de Alejandro Fantino. Aunque el periodista deportivo devenido un filósofo da una versión alternativa de los hechos. Me dice Nielsen, te presento, es el que trabaja conmigo acá en aeropuertos. Claro. ¿En serio? En Fundación América, o sea, es economista, dice Nielsen. Dice, no sabes lo que sabe. Es una bestia lo que sabe. ¿En serio? Sí, me dice. Odio a Keynes. Me dice, Nielsen, invítalo, boludo. Me dice, no sabes lo que la rompe este pibe. Hablando. Bueno, la cuestión es que una semana faltaba uno y entra Javier. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. El flaco entra en dos puntos y medio y lo lleva a siete. ¡Oh! No. Lo ven los de Intratables. Lo empiezan a llamar Intratables. Y empezó a venir Intratables. De cinco lo llevó a nueve. No salió más. Por último, hay otras joyitas que el libro también repasa, como el ya mencionado conflicto por los plagios de los cuales Milley se defendió argumentando que la propiedad intelectual es un robo, las historias del padre medio mafioso que pasó de colectivero a empresario del transporte de forma 100% barrán y que supuestamente saca pecho de haber domado al león a cintazos, el presunto bullying que le hacían en el colegio Cardenal Copelo donde lo apodaban el loco y un bonus track de un capítulo final de 20 páginas dedicadas a rendirle culto a Maslatón que no se entiende bien si se incluyeron para comer también con el nuevo fenómeno mediático o a cambio de algún criptoacuerdo. En definitiva, nuestra conclusión es que el libro no es malo pero tiene menos fuentes que agua potable Uruguay. Y en cuanto a Milley, la realidad es que el tipo pudo haber clonado a sus perros, tener delirios místicos, ser un invento de una corporación nefasta y así todo, ahí va el candidato más viable de Argentina. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago, todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video, hasta la próxima.